Como dice la palabra ahí, Juli, de resumen, resumen, para mí es un tiempo para cada equipo, un gol para cada equipo, situaciones diversas, bien planteados los dos, pero cada uno tuvo su tiempo. El municipal de inicio tuvo opciones para hacer gol, sobre todo en juego aéreo. Pero me parece que en el tiempo de Múnich y Tín fue más. O sea, tuvo para generar más goles, tuvo más dominio sobre el rival y también tal vez mostrar un juego más vistoso, pero preocupante lo de Múnich por la irregularidad, o sea, de tener un tiempo para golear a casi terminar sufriendo el segundo tiempo. Es una diferencia considerable en el mismo partido que suceda todo eso. Porque acá lo que vemos en el primer tiempo fue limitado a este remate de este chico. Vale, y acá va a venir el gol, mita a mita, virtud de este chico Alfani, con la gente del municipal que va bien arriba, sale a destiempo banana y se hacía justicia de lo que reflejaba el juego. Había tenido otro cabezazo Alfani, había tenido un cabezazo Archimbó, unas jugadas aguas. Una de Pando también. También, desde el abandonazo largo. Vino un segundo tiempo, ingresa Mejía, cambia los costados también, ingresan Rossi Bogado, no ingresan bien los jugadores en el ataque, porque había oportunidad de contragolpear y no tuvo una contra. Una contra que agarra en mal parado Carlos Sostín no tuvo. Que había salido, no se puso. Acaba de venir el gol. Rossi lo suelta. Mejía le da vida a Medrano, le da vida a Manicero, para que puedan salir. Manicero juega más desde el ingreso de Mejía. Y aquí Bogado, que había ingresado, se resbale en el área, porque regresa a ser una de bicicleta en un ataque de Múnich. En el área de área. Recupera a Cleque, Medrano, cambia la orientación del juego. Y muy bien Perea. Buen centro de Joaquín Aguirre. Sí, muy buen centro a la carrera. Y esta es cada vez con el partido, pero no hay más de estas en el segundo tiempo, porque no buscó, no hubo centros de los costados, no hubo faltas. Y aquí Roche de Aguilar nos muestra que hay mucho futuro en este central. Y fíjate que ha habido dos atajadas buenísimas, una de cada arquero, porque después vamos a ver esa jugada de Preciado que también sale en la única, de gran exigencia de Melián, ¿no? Sí, que no está justamente aquí. Como pasa Mancilla. Sí. ¿Cómo se pierde la pelota en el medio de Muñoz? En primer tiempo donde los Jurdos mandaban velar de Marcillas en Chimón, mandaban cómo se jugaba el partido. En un tiempo no la pudieron tomar, no pudieron. Para mí hay mérito de Mejía. Gracias. Gracias. Gracias.